Ya lo sabías, ya es oficial, ya la MLB presentó las papeletas, las boletas con los nombres de todos los candidatos para ser elegidos al Salón de la Fama allá en Cooperstown. Ya se sabían esos nombres, pero desde este fin de semana es oficial porque allá apareció la boleta que le será entregada a cada miembro de la Asociación Norteamericana de Escritores de Béisbol, que tengan 10 campañas o más de manera consecutiva, cubriendo las grandes ligas. Y en el grupo destacan 14 peloteros latinoamericanos y debemos mencionar a 6 dominicanos, 6 venezolanos, un puertorriqueño y un jugador cubano. En la lista destacan los dominicanos Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Fernando Rodríguez, Francisco Liriano, Melty Cabrera y Henry Ramírez. Estos cuatro últimos aparecen por primera vez en la lista. Los venezolanos son Bob Abreu, Omar Vizquel, Francisco Elquid Rodríguez y los nuevos nombrados Carlos González, Martín Prado y el rey Félix Hernández. El puertorriqueño Carlos Beltrán también está allí y el cubano Kendrick Morales. Morales también aparece por primera vez en la lista. Para lograr entrar al Salón de la Fama deben recibir el 75% o más de los votos, mientras que para continuar en la lista como seleccionable, como candidato, debe superar el 5% de las preferencias de los votantes. En este grupo vamos a mencionar en esta publicación al japonés Ichiro Suzuki y al venezolano Félix Hernández, quienes aparecen por primera vez entre los candidatos para ser considerados y ser exaltados al Salón de la Fama. Ichiro Suzuki tiene un pie en Cooperstown. Félix Hernández tendrá que batallar para poder ganarse la simpatía y la preferencia de los votantes. Entre los logros y virtudes de Ichiro Suzuki, debemos mencionar que entre otras cosas ganó el premio novato del año. Es el único en la historia con 200 o más hits en 10 temporadas consecutivas. Igualmente en su cuarta temporada logró la histórica marca de 262 hits, que lo ubican como el máximo hiteador en una campaña en la historia de las mayores. Sus pocos detractores dicen que en esa temporada de 262 imparables apenas anotó 101 veces, lo que indica que no fue muy productivo para su equipo. Igualmente destacan 3089 imparables, un promedio vitalicio de 311, 10 guantes de oro, 3 bates de plata, 2 títulos de bateo y que asistió a 10 juegos de estrellas. Indudablemente que sus números son para estar en el Salón de la Fama allá en Cooperstown, mientras que el venezolano Félix Hernández no la tendrá muy fácil, porque el haber realizado toda su carrera en un equipo perdedor como los marineros de Seattle, le permitieron apenas llegar a un récord de 169 victorias y 136 derrotas. De esas, más del 80% de esos compromisos están en lo que llaman aperturas de calidad. Esos encuentros en los que el lanzador llega a 7 episodios permitiendo 2 carreras o menos, pero en muchos de esos juegos su equipo no lo respaldó y o no se llevó la victoria o fue el pitcher derrotado. Félix además tiene un premio San Joe, dos títulos de efectividad en la liga americana, un título en el departamento de juegos ganados y perdidos. Además, Félix Hernández es el único lanzador en la historia con los 3 logros más difíciles de conseguir para un serpentinero, como lo es lanzar un juego perfecto, tener una entrada de 4 abanicados, esa en la que se enfrenta a 4 bateadores y los poncha a todos, incluyendo al primero o segundo que la pelota se le va al receptor y el bateador abanicado llega a la primera almohadilla. Llega quieto, pero el ponche se le acredita tanto a la cuenta del bateador como a la del lanzador y luego finaliza con un ponche al cuarto bateador del episodio. Y otro de los logros difíciles de conseguir para un serpentinero, una entrada inmaculada, esa en la que logra hacer 9 envíos, todos strike y todos para ponchar a los 3 rivales que enfrentó. Y Félix Hernández es el único que acumula esos 3 logros para cualquier serpentinero en la historia, pero con todo y eso no la tendrá fácil para ganarse la simpatía y los votos de cada uno de los electores miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos. ¡Ya lo sabías! ¡Gracias!